Uniformados de las fuerzas del orden de Italia y de los servicios de seguridad del Vaticano, blindaron las inmediaciones de la Plaza de San Pedro con motivo de la Audiencia General del Papa tras los atentados de la víspera en Bruselas. El operativo incluyó decenas de unidades del cuerpo militarizado de Carabinieri, de la Policía Distato, de la Policía Municipal y soldados con camiones camuflados del dispositivo Calle Seguras. Asimismo, desde la víspera, las principales vías de acceso a San Pedro fueron cerradas al tránsito con vallas metálicas y vigiladas en diversos puntos clave. Todos los feligreses que desearon ingresar a la Plaza Vaticana debieron pasar obligatoriamente por un doble control. Más allá del vallado, en puntos clave se colocaron numerosos camiones blindados, patrullas y ambulancias. Según lo previsto por la Prefectura de la Casa Pontificia, unas 20.000 personas participaron en la audiencia, entre ellos un grupo de peregrinos guadalumanos de México, junto con fieles de Puerto Rico, Argentina y España. Con motivo del jubileo extraordinario de la Misericordia iniciado en diciembre del 2015, se puso en marcha un especial operativo de seguridad en el Vaticano, pero este día fue vistosamente reforzado como consecuencia de los ataques en Bélgica. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en Italia, Notimex.